Este tema va dedicado para toda la gente de población hermano Pa' mi Quibigura, pa' mi Marijajota, pa' mi Piscoya, pa' la Zile Recoleta, Dalila, O'chalí, El Campa, Renca, Semronabia, Budahuel Y para toda la gente hermano que tiene que trabajar día a día, este tema es por años En la Pobla tengo la inspiración para mis temas, junto con un bolador para escribir mis letras Estamos todos vio vivir aquí en su sacrificio, por eso es que aquí todos tienen su medio oficio Por ejemplo un lechero en la mañana con su carro, con su leche, su yogur, contra el frente, contra el barro No importa que gusteado que en el día lo machetea, pero él prefiere darle su yogur que una moneda La vega de un carnicero no es muy sencilla, sobre todo en la Pobla su asalto cada día Pero hay algo en su viso que es una maravilla, mientras que transcurre el día está rodeado de chiquilla Un peluquero en la Pobla tiene una transmisión, por cortar el pelo piensan que él es maricón Pero en la Pobla los peinados son fritongos, guachiturrosos, vaipillas o pelados Vener un almacén en población, la hueá acuática, ver a la vieja gastar toda la plata en la máquina Cáchala, después no tiene ni pa'l pan, son terrile pollo esta vieja regu Bueno me presento, soy el vendedor de cash, en la calle bochina yo me podía encontrar Me cambio al amarillo, soy de gasco y abatible y ando con mi fierro post y se me zapagile Bueno voy a dar a la gente que está en la gaza hermano Oficios de poblaciones que se ponen al peligro por los cogoteos No importa tu oficio, lo que importa es el dinero, no llegar pa' toda la casa Ser lechero, carnicero, solo importa eso, usted todo lucha por tu pega Tener almaceno, ser vendedor ambulante, pero algunos pilotean A los narcotraficantes, no es una maravilla lo que me dedico, pero le quito el bajuá A todos los voladitos, vendo churrasco y taliando sus completos Dos por lo que y media pa' que quede satisfecho Lleve rigababa, lechuguita, caserita, tengo tomatitos, zanahorias y en la pila También los ferianos en este tema están presentes, porque nuestro oficio es viola, no los vete delincuente Bueno, mi oficio no es viola, es plata fácil, pero ando perseguido porque me buscan los ratis Tengo cualquier piloto, me visto elegante, así es la triste vida de un narcotraficante Lo que venda yo, se vende todos los días, es bueno ser el dueño de una gran botillería El copete en una poblada, cualquier monea, porque dime que persona aquí no se cervecea Cierran la botica y empezó a ganar platita, vendo pio, la cervecita, también vino, Santa Rita Después de las 12 mi casa es un clandestino, vendo licores potentes, la cerveza y los vinos Yo soy un pastor y predico la puneta, y me hago mi sustento cuando yo paso la ofrenda Muchos dicen que me hago rico con la fe, pero eso es mentira, soy adicto a los cafés Café, la insaciable Oficios de poblaciones Oficios de poblaciones que se ponen al peligro por los cogoteos Y la quita del enemigo No importa tu oficio, lo que importa es el dinero, no llegar pa' to'a la casa De las papiletas primero Tenechero, canicero, solo importa el sustento, luchas por tu pega Y eso te hace tremendo Tener almaceno, ser vendedor, ambonate Pero algunos pilotear Al narcotraficate Salvo a la gente hermano El mundo DJ Bichote Uno con dos Uno con dos Dominion C Uno con dos Family DJ Bichote Lechero More Dice así hermano Oh, cuánto querido Vale hermano, gracias, 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 gracias Ya paso Vale macho, gracias, gracias Este tema hermano va dedicado para toda la gente que no puede trabajar en la calle hermano No solamente el artista, también el vendedor ambulante hermano, a la feria ¿Cachai? Dedicado a todos los artistas de la calle hermano Los que se sacan este sacrificio hermano, aquí mismo Ojalá que les guste Los que lo marchan la cultura, la verdadera Quieto, 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 dice En la mañana me levanto, preparo el instrumento Le oro a Dios para que el día me vaya a puleto Pago margarina y un tazón lleno de té Vamos a mostrar el arte en la calle otra vez Para mí es un oficio, lo que hago no es pa'ficio Es parar, parar la olla para alimentar a mis hijos Trabajo haciendo música en la calle independiente Sin pagar la FB Esa que cagas a la gente Ando entero finito, ya que no tengo permiso De la MUNI para ellos lo que hago es un delito En vez de esposarme y llamarme detenido Disfruta el espectáculo que está entretenido Yo vivo de la música y merezco un respeto No cualquiera sepa en la calle a otro a su talento Lo malo es que los Paco ya no tienen pensamiento Y han picao a Choro con un modo bien violento ¿Pero qué está haciendo ahí? ¿Ustedes saben que está prohibido? ¿Ustedes saben que está prohibido? Ya que el mensaje que da me a contra de la burguesía Raperos payadores, payasos trovadores Cantando en el metro y en los micros sus canciones Entregando buenos mensajes en todos los lugares Un aplauso para todos los artistas populares A los que alegran el viaje hermano A los cabros de un peso chileno Ojalá el que les guste Basta solo un tambor, un palate, un bifo, mucho con una guitarra Un pandero, un acordeón La cosa muestra tu luz que salga del corazón Ese fruto que te da los momentos de inspiración El artista callejero la hace como se debe Salario se lo gana haciendo lo que él quiere No existe casco blanco, el horario no lo tiene Trabaja para el mismo empresario, no mantiene Luchando día a día que respeten lo que hace ¡Aguante compañero! Artista de baja clase Pensando con gana y terminando bajoneao Y hay que pa' tirar pa' arriba, hay que estar habitudao' Consejos pa' la radio, consejos pa' la tele No muestres más farándulas, la gente solo quiere Refiere de los talentos que en la calle tiene Pero no lo mostrarán porque ellos no les conviene Muchas gracias damas y caballeros, ojalá les haya gustado Una bulla por todos los artistas callejeros hermano Les pido a este gran artista callejero Muchas gracias y que Dios los bendiga Mimos humoristas, víctores malabaritas En la calle sacando la cara por los artistas, luz Chando día a día, arrancando de policía Ya que en mesa es que quedarme a contra de la burguesía Traperos payadores, payasos trovadores Cantando en el metro y en la micro sus canciones Entregando fenómenos en todos los lugares Un aplauso para todos los artistas populares Lua, vale hermano, vale hermano Amor 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 Amor